Porque es analgía total. Bueno, no sé cómo vas a sentir lo que vais a ver, pero espero que os estéis involucrados y que os animéis a formar parte de ello. No, pues que saquéis la silla y hagáis miedo. Me ha llegado la cejilla, pues nada, la cejilla. Me ha llegado la cejilla, pues nada, la cejilla. Me ha llegado la cejilla, pues nada, la cejilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!